Jalisco La perla más rara de todo Jalisco en mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones Jalisco no te rajé, besar del alma, cantar con calor Abrir todo el pecho, pechar ese grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir todo el pecho, pechar ese grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Pa' mujeres, Jalisco primero, lo mismo en los altos y allá en la cañada Mujeres bonitas, de chula de cara, así son las hembras de Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala Por una morena, echar muchas balas, y bajo la luna, cantar en chapala Jalisco no te rajé, besar del alma, cantar con calor Abrir todo el pecho, pechar ese grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir todo el pecho, pechar ese grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir todo el pecho, que lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir todo el pecho, que lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir todo el pecho, que lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir todo el pecho, que lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir todo el pecho, que lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir todo el pecho, que lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir todo el pecho, que lindo es Jalisco, de honor